hola hola gente de youtube como están espero que esté muy bien les habla su amigo y servidor César desde aquí desde c limited records con un nuevo vídeo en este caso pues vamos a ver algo de trabajo en el midi y más o menos como hago yo maquetas y pistas con midi pero antes quiero recordarlo invitarlo a que se suscriba al canal active la campanita la campanita perdón para que le llegue una notificación cada vez que subimos un vídeo de este tipo y también que se suscriba al canal le de like y comparta bueno primero que nada pues aquí vemos una serie de instrumentos que tengo yo acá y pues de esta serie de instrumentos inclusive utilizamos el contact aquí lo tenemos con algunos instrumentos que a mí me gustan y me parecen muy muy buenos y el resultado es este entonces vamos a escuchar un poco de lo que tenemos no tiene voz sólo hay guitarras un sintetizador un piano eléctrico que es este que estamos viendo acá y una batería que es el adicto de un 2 con esta percusión con esta batería perdón y suena más o menos así y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué utilicé yo acá? En este caso, bueno, les recuerdo, el video del MIDI lo dejo por acá en la parte de arriba, en cualquiera de estos lados va a salir. Vaya y mírenlo cómo grabar MIDI. Utilicé esta batería de Addicted Drums. Utilicé este plugin de Contact, esta guitarra. Volví a utilizar otro plugin de Contact acá. Y este piano. Es un piano, no es un Hammond, pero sí es un piano eléctrico. Tiene aquí un rack de señal por donde pasa. Escuchémoslo. Solo. Activamos el rack. Y como podemos ver, pues aquí nos aplica un Trímolo, un River, un Chorus, un Fraser y un Paneo. Entonces. Y de igual manera, pues yo puedo tocar todas las configuraciones del piano para tener un sonido. ¿De qué se trata esto y por qué hago este video? Bueno, la idea es que usted, si no tiene músicos y no es tan buen músico como yo, en el caso mío, no soy. Conozco algo de guitarra, algo de piano, algunas notas de piano. Algunas cosas de percusión, pero no es que sea un excelente músico, no lo soy, ni mucho menos. Soy un músico muy, muy básico. Entonces, estas herramientas nos ayudan muchísimo. ¿Cómo empecé yo? Yo empecé, tomé mi guitarra y empecé a componer una canción. Esto es un tema mío. Todavía no lo he subido a las plataformas, pero muy pronto lo voy a subir. Es un tema mío. Tomé mi guitarra, empecé a componer una canción. Y después de que la compuse, busqué la tonalidad porque sentí que por la nota que la estaba, que la compuso, la arreglé, estaba muy alta para mí. Y empecé a buscar algo que me gustara. Y lo primero que encontré que me gustó fue esto. Bueno, y empecé a hacer arreglos sobre eso. Luego pensé en la percusión, en este caso la batería. Y con la batería utilicé esta batería. ¿Qué es la batería base de Addicted Drones? Todavía no hay nada de mezcla, no hay nada de paneos, ni de efectos, ni nada. Esto es un proyecto que está evolucionando todavía. Solamente les estoy mostrando lo que es la base. Y cómo más o menos va a quedar. Bueno, la idea, vuelvo y le digo, que es que si usted no tiene músicos, trabaje de esta forma. Y es con MIDI. Hay muchas cosas que nos ofrece el MIDI. Voy aquí a colocar un canal nuevo. En este caso, una pista de instrumento. Lo creo. Y en este caso voy a cargar un plugin que a mí me gusta mucho, que es el Skase. Que es otro tipo de teclado. ¿Y qué pasa con este piano? Aquí yo tengo muchos presets que yo descargué, que yo compré. Donde me dan como algún tipo de inspiración, por decirlo así. En este caso podemos ver aquí piano. Bueno, ¿qué pasa con esto o qué hago yo con esto? Lo que pasa es que a veces yo trabajo sobre estos presets ya hechos. Y después llamo al músico, quiero algo así, tengo esta letra, la compuse sobre este piano. Entonces yo quiero que usted haga esto por mí. Pero yo sé que todo el mundo no tiene la capacidad de pagar músicos y por eso se llama Home Studio. Entonces yo lo que le recomiendo es que haga lo que yo hice en este caso. Yo empecé con cosas muy básicas. Y de ahí empecé a formar cómo armar la batería. Entonces no les voy a decir cómo armé la batería porque ya les grabé un video donde les enseño cómo grabar MIDI. Pero es muy fácil. Vuelvo y les digo, no soy músico, yo trabajo sobre estos presets. Pero si yo quisiera grabar en este momento, yo lo que haría es seleccionar lo que voy a grabar. En este caso mi instrumento que fue el piano que seleccioné ahorita. Le doy grabar, empiezo a grabar y... No grabo más porque tengo un retardo grandísimo por la grabación del video de la pantalla. Y eso es lo que pasa si yo abro mi escape o mi piano. Ahí se va a ejecutar lo que yo grabé. Y básicamente así es que yo trabajo. La idea de armar canciones con plugins es hacer una maqueta. Y hay plugins que de verdad los podemos usar muy bien. Yo hace algún tiempo presentaba los plugins de Ample. Que son muy buenos y a veces pasan por plugins reales. Y nos pueden ayudar mucho. Vuelvo y les digo, esto es... Para personas que de pronto no tienen la capacidad musical. O personas que no tienen la capacidad económica de pagar un músico. Pero hay estas opciones de grabar con VSTs. O con plugin en este caso. Pues con plugin no VSTs. Porque Afplotour no recibe los formatos VSTs. Pero con plugin en este caso. Pues como pueden ver yo utilicé una batería. Utilicé Kontakt. Dos presets de Kontakt. El de la guitarra acústica. El de la guitarra eléctrica. Y un piano. Aquí faltan muchas cosas. Cuando la canción esté lista. Pues yo voy a hacer una mezcla de la canción. Y la voy a... Voy a mezclarla. Y voy a subir los videos de la mezcla. Con voz bajo. Y algunos efectos más que se le metieron. No son muchos. Pero con ese tipo de efectos. Entonces pues ahí les dejo el video. Para que ustedes se den cuenta. Que puede sonar bien algo. Sin necesidad de tener tantos músicos a la mano. Hoy en día la tecnología nos ayuda mucho. Escuchemos otra vez. Estas guitarras me las va a grabar un guitarrista. Y el sintetizador si lo pienso dejar. Y la batería. En este caso voy a utilizar un guitarrista y un bajista. Para el resto de la canción. Y no sé si voy a meter unos violines. Que es lo que tengo pensado. Pero por el momento pienso dejar la canción tal cual como va. Pues aquí ustedes no están escuchando la letra. Porque cuando la canción salga. Pues yo haré un análisis de la canción. Y sobre todo lo de la mezcla. Espero que les haya gustado el video. Espero que se motiven a hacer música. De esta forma. Con VSTs. Con plugins. Con el formato AX. Que es el formato de Pro Tools. Y que puedan disfrutar. O sea en el momento que están trabajando. Que la forma de trabajar sea mucho más placentera para ustedes. Y que sea más rápida. Recuerden que para esto. Pues hay que tener un poco de conocimiento. Así sea muy básico musical. Porque no vas a hacer música. Sin por lo menos saber cuáles son las notas. Cuáles son los círculos armónicos. Eso te va a ayudar mucho. Y pues. Si no lo sabes. Pues primero que nada. Empieza a instruirte por ahí. A buscar círculos armónicos. Las notas de que. Los acordes de que notas se componen. Para poder hacer arreglos. Y toda esta cuestión. Espero que el video te haya gustado. No olvides suscribirte. Darle like. Compartir. Y nos vemos en un próximo video. La próxima semana. Que esté muy bien. Recuerda que te habló tu amigo y servidor César. Hasta luego.